Hola a todos, ¿cómo estamos? Nuevo vídeo de Dark and Darker, en este caso, jugando como pícaro con mi main, vamos a hacer la mayor emboscada jamás vista, hay alianzas en esta partida, hay, como digo, emboscadas, llegamos hasta el final, ¿escapamos o no? ¿Traeremos buen botín o no? Quedaos un ratito en este vídeo y lo vais a descubrir, let's go, venga, voy a probar en esta ocasión el veneno, vale, no lo había usado nunca, vamos a subir con lo de que el primer golpe sea, que el primer golpe ya sea, haga más daño Volaría que en el juego hubiese también duelos, ¿no? Una sección de entrar a una sala para hacer duelos, ¿no? ¿Cómo lo veis eso? Estaría guay Y meternos ahí unas moneditas, ¿no? Unas apuestas Es que daño Ya sé que en este juego Sufrir un esparazo Y más siendo rogue Vale Dejen tranquilito Vale Se rompe Así viene este Puleo ya Perfecto Más o menos entran tres golpes, ¿vale? Haré un vídeo seguramente de cómo matar A esta gente fácil Mira, entre el golpe Boom Tú te alejas Dejas que lance al aire Y mientras está lanzando ya al aire Tú ya te vas acercando ¿Vale? Porque ya está fallando por distancia el golpe Y tú entras con el rogue Concretamente con las dagas estas Metes uno, dos En distancia también Que se acerca Un golpecito Venga, golpecito Y ahora Un, dos, tres ¿Vale? Y te alejas Golpea y ya estás entrando Estás entrando casi desde atrás Y que el golpe llega a impactar De la que te acercas Uno Hermano, uno Y ahora Un, dos, tres Un, dos, tres Y lo matamos muy rápido Más golpes Pero también más velocidad Qué bien Estás dando a ser útil Bastante bien No suele haber mucho peligro Pantacas Vamos un poquito a esto Y venga Vamos a ir al medio Ir por aquí ¿Qué de guantes o qué? Condom Vasitos Mi intención es esperar A ver si abre Apenas te puedes mover ¿Eh? Ridículo Te puedes mover Y nada Todo uno Abro Abro Oye, Dios mío Te han lanzado ahí una andorcha Está en peligro ¿Querrá ayuda? Le voy a ayudar Que vea que voy de buena fe Matando a su enemigo Vale, ya está Ok Tenemos panas, ¿vale? Lo quito con la espadita Tenemos panas ahora Salve el culo Eso es, si no lutes La antocha es a que le lanzaron ¿Quién fue? Me da por culo esto, macho Me da por culo esto Bien ahí Con la espadita Mira Voy simulando Pero esto huele a traición En cualquier momento Huele a traición En cualquier momento Ya A la que venga Le mato A la que venga Lo traiciono Ya verás Ya Me puse veneno Va desnudo Va naked ¡Por él! ¡Vamos! Cargadito A ver Que vaya a venir otro Igual se aprovecha Del combate Cositas Cositas A ver Organización Si me voy ahora Triunfo ya, ¿eh? Joder Con los guantes Si me voy ahora mismo Triunfo Ya Estoy lleno Eh Uff Nada más dinero para las joyas Ahí está 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 bugueado Está alargado Uy A ver Estoy en el centro Tendría que aparecer aquí algo Supongo Intuyo Pero Botella explosiva Ahora el luchador Me prendió las botas Contra lo que hay Que por aquí hay algún Oso de esos ya Ay, el bicho ese de arriba Odio Tiro Si tirarme o no, ¿eh? Gente, no sé si tirarme o no Necesito que aparezca Ay, Dios mío Uff Uy, uy, uy Gente, lo mejor es que voy a morir así Se llama muy triste, ¿eh? Necesito que aparezca aquí algo Tiene que aparecer Inclusos Círculos Como estos Aparecen cosas Sería el último Me cago en mi vida Y esto No me jodas No No puedo morir así, ¿eh? No tenía vida ya para más Ni para combatir Para combatir tenía vida Uff Vale, gente Pues partida con Alianzas Traiciones Bueno, no fue traición Porque realmente Con ese tío no tuve ningún trato ¿No? Ah, nivel 5, ¿vale? Vendemos Tenía 43 de oro A ver con cuánto quedo 93 de oro en total, gente Bueno Pues he hecho ahí 50 de oro En esta RAM Me subo al nivel 5 Puedo ponerle alguna habilidad extra ¿Vale? Mira, a ver qué le pongo Quizás das algo de Más daño Para explosivo Y nada Nos vemos Yo creo que voy a poner esto Nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Después de dejarle este alto Bueno Yo qué sé Háganos en comentarios Qué os ponéis vosotros Cuáles son vuestras plantillas ¿Vale? De rogue Y nos vemos en el siguiente vídeo Y recordad Mi nombre es Cienfuegos Sito estrocioso Yo estoy online Nos vemos Cienfuegos Cienfuegos